Pokémon es algo que tiene diferentes niveles de entretenimiento Desde jugar casual en tu casa, toda la galería de videojuegos que tiene Hasta competir a nivel mundial Oye, en este video de hoy te voy a presentar dos de los jugadores Que van a estar asistiendo a Pokémon World Este próximo 16 de agosto y se van pa' Hawaii, ¿ok? Así que, ¡vamos ya! Oye, desde hace tiempo quería lograr hacer este tipo de intervención con estos muchachos Que están ahora ahí conmigo hoy Y el primero que les voy a presentar está aquí conmigo Tenemos una imagen en su cámara y toda la vuelta Y se llama Alex Javier Álvarez, mejor conocido como Arecu ¡Billow! Ahí estamos Muy bien, estamos activos, estamos activos Venimos aquí al canal de Caribeán un poco a representar A explicar cómo es la vuelta esta del mundial y nada, estamos activos Oye, súper agradecido, un millón, este, primero que todo, el Arecu Por sacarle tu tiempo y estar con eso también A ti por la invitación, a ti por la invitación ¡Qué duro! Y también tenemos a uno de los que también ha estado participando Que yo tenía la oportunidad también de tenerlo acá al lado mío En entrevistas, así que hemos podido trabajar en diferentes eventos Y en nada más y nada menos que el legendario ¡Kenepa! Saludos, saludos Muy buenas, este, como ya conocen Soy Kenepa, mi nombre pues viene siendo Kenestirado En esta ocasión no me van a ver, ¿verdad? De manera física van a ver el pietaje Porque problemas técnicos que pasaron Pero como dijo Arecu, vamos a estar hablando, ¿verdad? De algunos asuntitos de Worlds Para que estén más informados Y siempre agradecido, ¿verdad? Por la invitación a cualquier tipo de canal A cualquier ayuda que sea para la comunidad de Puerto Rico Seguro, hermano, no Siempre he estado, ¿verdad? Con el mejor interés de poder ayudar A lo que es Pokémon en Puerto Rico Este, llevo tiempo que hago directo Desde el 2019 vengo bregando con esto Después Spaddy Escudo Después Diamant y Perla Legend Arceus Pokémon Scali Pokémon Bio Les he tocado todos los juegos por el lado que sale de Pokémon Y siempre me he destacado en lo que es Pokémon, ¿verdad? En toda esta vuelta de cuando es creación de contenido Ahora bien No soy un jugador competitivo No lo soy Yo juego casual, juego bien Pero no soy un jugador competitivo Mira, Abel, Arecu Pregunto ¿Cómo fue que tú empezaste a hacer esta vuelta de jugar competitivo Pokémon? Mira, Abel Ya Bueno, pues yo llevo jugando como tal el juego O sea, el formato competitivo Desde finales de 2016 Ok Cuando fue el primer internacional de la historia Que eran nacionales, pasaron a ser internacionales En Sun and Moon Vi que ganó Sequia Miguel Martí de la Torre Y eso pues me inspiró Y nada, jugaba así casual, normal Después en 2019 Pegué a jugar online 2020 la pandemia Ahí fue donde empecé a destacar más Y ya El año pasado 2022 Empecé a viajar En las regionales Una vez cada season Pero esta temporada Fue que Me la empecé a tomar en serio He viajado hasta ahora a tres regionales Varios locales aquí en PR ¿A dónde fuiste en la regional? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Sí, fui a San Antonio en diciembre Fui a Charlotte Y fui a Orlando Fueron mis tres regionales Y pues ¿Qué tal esa experiencia En una de las regionales Que me quieras compartir ¿Te fue bien? ¿Una presión? Sí La realidad es que sí Siempre Aunque sea tu cuarta vez Quinta vez En los regionales Siempre vas a tener ese nervio Más cuando somos de una comunidad Así como PR Que queremos salir a demostrar Más de lo común Porque No tenemos muchas oportunidades De viajar Ni representar Eso En verdad Siempre es un poquito ¿Verdad? Siempre está esa presión No importa cuántas veces Vaya Y sí La realidad es que No he tenido el mejor De los desempeños En los regionales Pero Que con el top 3 En el special event Aquí en PR Que es casi lo mismo Que un regional Pues me valió Para clasificarme Por el mundial Por suerte Yo recuerdo Que yo estuve En el special event Estuve corriendo a Ashley Como en la parte bici El sprint completo De lo que fue El special event Y mano Sí, me acuerdo Tú estuviste en los top 3 Fue bien fuerte Esos fueron unos combates Bien, bien, bien galácticos Que vaya de huevo O sea, siempre súper contento Porque a mí en lo personal Yo soy de los que a mí me gusta Poder compartir Toda esta vuelta Del contenido Y más cuando es así En combate Y es Pokémon Porque a mí en lo personal Me gusta muchísimo Así que te pregunto Kenepa ¿Estás por ahí? Háblame ¿Qué tal tu experiencia? ¿Has viajado? ¿Cómo fue que te empezaste A jugar Pokémon competitivo? Dame un overview Mira a ver Sí He viajado Y comencé a jugar Pokémon competitivo Aproximadamente Por así decirlo De manera oficial A partir del 2021 Que fue cuando comenzó Pandemia Yo técnicamente Era como muchos de ustedes De la audiencia Que están viendo el video Que era un fanático casual Que jugaba Los juegos de la aventura Hasta que Se anunciaron Para ese momento Los Global Challenge Me llamó la atención Para probarlo Bueno, Global Challenge No Eran unos Players Cup Si no me equivoco Para pandemia Y jugué Me dieron una pela Y yo no sabía por qué Empecé a ver videos De diferentes creadores De contenido A lo que fui aprendiendo A jugar Fui aprendiendo A jugar El BGC Hasta el punto Que pues He ido mejorando Mejorando Y me ha dado La oportunidad De aventurarme Lo que fue La temporada pasada A jugar una temporada Bastante seria Donde Fui a mi primer regional Que fue En San Diego Luego fui a Orlando Charlotte Y en esta temporada En esa temporada pasada No logré clasificar Me faltaban poquitos puntos También Pero En esta Si se me dio la oportunidad En esta es la temporada Donde he tenido mejores resultados Ok, ok Y como dijo Areco Y como dijo Areco En todo torneo No importa Por más que tú hayas ido A cierta cantidad Siempre hay nervios Porque Siempre Tú no sabes Lo que te vas a enfrentar No sabes Si fuiste suficientemente preparado Siempre quieres ir a ganar Tienes la expectativa De Que si quieres Que Puerto Rico Tenga Más importancia Para lo que viene siendo En el asunto Internacional Pues tienes que tener Buenos resultados También para auspiciadores Ya que Esto es técnicamente Un deporte Esto es un trabajo Claro, claro Oye Y quiero entrar por ahí mismo Y lo digo Porque Tuve la oportunidad De tener una conversación En estos días Con Sergio Que es otro de los jugadores Profesionales Que vamos a estar Participando En la mundial de Pokémon Y hablamos de eso mismo Y le dije Ven acá Y te pregunto Areco ¿Cómo tú le haces? Tú practicas todos los días Estos semanales Y de momento Estás una semana Sin practicar ¿Te perdiste? ¿Cómo es la dinámica? Háblame Honestamente Por lo menos Yo trato de siempre Por lo menos Todos los días Dedicarle un par de tiempo Aunque sea poquito Ser bastante constante Y en realidad Sí porque Ahora mismo Estos metas Son demasiado volátiles Con que estés dos semanas Sin jugar Ya Espérate Pero Esto no era meta Hace dos semanas Espérate Pero tú no eres bueno Ya no eres bueno Ok Tengo que cambiar este aspecto Y cambiar este movimiento Así que en realidad La práctica de este juego Tiene que ser bastante constante Porque con que te pierdas Bastante tiempo Ya después vas a llegar Un poco perdido Que siempre se te queda ¿Verdad? Ese pedigree de jugador Que no lo vas a perder Por más que dejes de jugar ¿Verdad? Pero Es un juego muy volátil Sí, no, no Y te lo comento Porque Hablando con Sergio Él me decía Si yo estoy una semana Sin jugar Me chabé O sea Estoy perdido después Se me hace bien difícil ¿Qué nepa? ¿Te ha pasado lo mismo? Tú practicas todos los días Practicas una vez a la semana ¿Cómo haces para mantenerte Up to points En todo lo que tiene que ver Con Pokémon? Pues mira La temporada pasada Del año pasado Fue la temporada Donde más le dediqué tiempo O sea Practicaba técnicamente Todos los días Un par de horas Sin embargo Algo que aprendí Con el trayecto Es que No es bueno Practicar técnicamente Todos los días Mucho Porque llega un momento Donde te saturas Donde te quemas A ti mismo Como jugador Y llega un momento Que cuando vas a jugar Ya sea contra una persona Que no tiene casi experiencia Vas a Sobrepensar jugadas Que no deberías Entonces eso te cuesta A la larga Y ahora mismo Este año Que es el que Mejor resultados he tenido Es cuando menos he practicado En el sentido Que me he tomado Más lapsos de descanso Donde Por ejemplo Una de las cosas Que aprendí Que me lo enseñó Este Jonathan Quiñones Pocha Y también me lo enseñó Me lo enseñó Este Mr. Penguin Que es creador de contenido Días antes de un torneo No toque el juego ¿Por qué? Porque si me pongo A jugar el juego Y empiezo a perder el combate Voy a empezar a dudar del equipo Y voy a ir Con desconfianza Entonces eso es algo Que me ha funcionado bastante El ir días antes Sin tocar el juego Literalmente Yo veo un torneo Un regional o algo Y estoy Cuando voy a jugar el torneo allí Tuve dos o tres días Sin tocar el juego Por eso mismo Y pues me agarro resultados Ok 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 Si a veces El no sobre practicar En ciertos puntos Bueno Hasta en los deportes Siempre dicen eso Como que ya el último día Es relax Es bajarle Bajar tensión Para que entonces Te puedas Cuando llega el momento De aplicar Pues tú sabes Estés mentalmente Listo para la vuelta Eso está bien Yo considero Eso está super cool Eso ¿Qué les parece A la Hawái A competir en el Pokémon World 2024? Areco Díganme ¿Qué te parece papi? En realidad Hawái Un destino que está en la madre ¿Verdad? Siempre Cuando uno pensaba En vacaciones Cuando es chiquito Hawái Ah Vacaciones Hawái Como que Es el destino El destino turístico Por excelencia Podría decir Y la realidad es que Como tal Como sitio de vacacional No estoy demasiado Excited ¿Verdad? Porque Estamos en PR No creo que haya mejores playas ¿Verdad? No, no Es finirio Pero Ir a jugar Pokémon A Hawái Son otros 20 Al mundial ¿Sabes? Lo que has estado soñando Desde que empezaste a tocar el juego Desde que Empecé a Investigar Lo crear competitivo Como tal El mundial era la meta Y Ir a Hawái A jugar al mundial Ahí son otros 20 pesos Que vacacionar en Hawái No sé si me entiendes No, claro No, no Recuerdo que el año pasado La mundial fue en Japón Parte del pitaje Que hemos estado viendo En unos eventos RICAP Que hicieron la compañía Pokémon ¿Verdad? Y Demuestra la cantidad De jugadores Que asisten al evento O sea Te pregunto ¿No te sorprende La cantidad de gente Que va a participar En estos eventos Que han estado Porque tú has ido A regionales también ¿Qué te parece? ¿Estás preparado Para la presión? Pues mira Preparado Por así decirlo Sí Mentalmente Como dijo Arequ Es un logro Es un sueño Poder clasificar al mundial Y yo siento Desde que clasifiqué Que ir a Worlds Todo es ganancia O sea No tengo nada que perder No es como que Hay una presión De que Ah Tengo que ganar el torneo O tengo que quedar En el top 16 O en el top 8 No porque realmente En mi primer mundial Yo sé que van a haber Jugadores de alto calibre Que si me gana alguien Va a ser alguien Que es bueno No es como que voy a perder Con alguien Que no tenga experiencia Y por eso es como que Me siento bastante tranquilo En ese aspecto Y también Saber que Este es el año O por Verdad No tengo el registro completo Pero entiendo Que este es el año Que más jugadores Puerto Ricanos Han clasificado El mundial En diferentes categorías Y también En diferentes Tipos de juegos Ya sea cartas Consolas Etcétera Así que eso me Me alegra bastante Porque técnicamente Formamos parte De ese librito De la historia Por así decirlo Y también Y también Sin verdad Este A honrar Aquellos jugadores Que ya han clasificado También al mundial Anteriormente Que han ayudado A que podamos Continuar ese camino Por ejemplo Como ya mencionamos A Jonathan Quiñones Que es uno de esos jugadores Ajá Y en este caso Pues Sergio también Tuvo la oportunidad Igual que nosotros Por primera vez Clasificar al mundial Así que estamos bien emocionados Por esta aventura No y tengo que decir algo O sea Este año en particular Sí sé que Yo estuve prácticamente Todo el 2023 2024 Como Pokémon Profesor Yendo a diferentes eventos Vi como Muchos de estos jugadores Incluyéndolo a ustedes ¿Verdad? Milla tras milla ¿Verdad? Yendo a cada evento Porque Vamos a ser sinceros No es fácil Y yo lo digo por mí O sea Yo como Pokémon Profesor En un momento dado No es fácil Estar viajando A todos Diferentes lugares ¿Verdad? Yo tuve que ir a Guada Tuve que ir a Arecibo Tuve que ir a Kawa ¿Verdad? Hacer mi función De Pokémon Profesor Por todo ese tiempo Y era bien sacrificado No me imagino ustedes No me imagino ustedes Como jugadores Que tienen que ir a cada evento Que existe Para poder acumular los puntos Porque ¿Cómo es que funciona esto? Quiero ver si tú Lo puedes explicar Porque yo estoy claro Sí Como Pokémon Profesor ¿Verdad? Que estuve ejerciendo Cada vez que ustedes Van a un Un Premier Event Este aquí en Puerto Rico Que serán eventos Que hacen en diferentes ubicaciones Obviamente Ustedes acumulan puntos Y estos puntos Son para los CP Los famosos Championship Points ¿Estoy bien o estoy mal? Mira a ver Estás bien Estás bien Entonces ¿Qué pasa? Que obviamente Mientras más ustedes Participan en estos eventos Más eventos Más puntos ustedes acumulan Y obviamente Es lo que les da Ese quorum Para entonces Luego me vi moverse A las regionales Donde ustedes acumulan Más puntos ¿Cuánto? Un ejemplo Arecu ¿Cuánto puedes acumular De puntos en un regional? Regional Si no me equivoco Por ganar Ya tienes la invitación Asegurada Pero si no me equivoco Por el primer lugar Son 300 Confírmame Que NEPA Si es verdad Creo que por el primer lugar Son 300 Bueno Eso de los 370 Eso lo cambiaron ahora Para La temporada que corrió Que nosotros dos clasificamos Los puntos eran 200 Porque es que hubo unos cambios Recientemente Para la temporada 2025 Y es que Para la temporada 2024 Que es la que se celebra Este mundial Para clasificar En el caso de nosotros Teníamos que acumular 500 puntos Los regionales Daban 200 Y los torneos local Como tal Que se juegan aquí En la isla Se llamaban Premier Challenge Y los Mid-Season Showdown Los Premier Challenge Son los que se juegan Por así decirlo Entre comillas Todos los fines de semana En tu tienda cercana Donde te podían ganar Donde te podían ganar 30 CP Y los Mid-Season Son los que son por trimestre Que también son en las tiendas Pero esos daban 50 Uno de los problemas O de los retos Que teníamos los jugadores De Puerto Rico Es que Para esa temporada Que corrió No habían suficientes organizadores Por así decirlo Habían técnicamente Dos organizadores oficiales Que Uno era en Aguada Otro en Cagua Que sucede Que al ser tan poquitos organizadores Los jugadores Si por ejemplo Venía Areco Y ganaba ese torneo Pues técnicamente Me implicaba a mí O ganar el siguiente O tener que ir a viajar Para conseguir esos puntos Que por así decirlo Areco me quitó Porque Son tan contados los torneos Que Pues técnicamente O se reparte de alguna manera O alguien los gana todos Y es una competencia Aquí mismo Ahora Los cambios que hicieron Para la temporada nueva 2025 Pues ya no hay una barra Es decir Ya tú no requieres Una cantidad específica De puntos para clasificar Sino que ahora Es por un ranking Donde por región Si tú formas parte De los 75 O 70 jugadores Con más puntos De tu región Entonces tú ganas La invitación al mundial A menos que tú ganes Un regional Special event O un international Eso es algo que Cambiaron Que Lo positivo ha sido Que pues en caso De Puerto Rico Han aumentado Los organizadores O sea que Para esta temporada 2025 Y los jugadores Que estén interesados Ahora es más accesible Poder participar En Premier Por así decirlo Los Premier Que ahora se llaman League Challenge Y entre otras cosas más Pero siempre Lamentablemente Siempre va a implicar Que tengas que viajar Si tú quieres clasificar Al mundial Te va a requerir viajar Y viajar Significa que vas a tener Que gastar dinero Vas a tener que invertir Dinero Tiempo Y esfuerzo Que es algo bien importante Sí pero es como todo Para cualquier deporte Hay que invertir Para cualquier deporte Hay que dedicarle tiempo Cualquier deporte Que te quieras llevar A nivel Olimpiadas Como por ejemplo Están corriendo Las Olimpiadas de París Y toda la vuelta Pues bueno Esto es parte De la dedicación Que tú como jugador Tienes que tener Para poder meter mano Quiero saber Quiero preguntarles Cómo podemos Cómo la gente Los puede ayudar En el caso de que Ustedes Que yo sé que ustedes Se han fajado Para sacarle su propio dinero Para poder viajar Prácticamente sin ayuda De nadie Quiero saber Cómo los podemos ayudar ¿Hay algún número Van a tener algún tipo De actividad entre ustedes? Háblame Arecu Vamos tú contigo primero Sí por lo menos yo Estaba haciendo una Venta de bizcochos Pueden ir a mi perfil No sé si Caribea Lo va a pineal Si no pueden buscarme Sí sí Va a estar en la descripción Del video Ok Alex Xavier Álvarez Voy a tener ahí Mi número personal Para que puedan hacer Sus donaciones De cualquier tipo O que pues me tiren Para un bizcocho Que voy a estar haciendo Venta de bizcochos A 5 dólares Para la ayuda Para este viaje Que no es nada barato Porque Hawái Está casi en Asia Sí no 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 Es caro Sabemos que Hawái Es caro Por eso es que En cierto punto Mi admiración A ustedes Específicamente Porque se han fajado Ustedes mismos Para poder hacer los chavitos Y eso Da mucho que decir Kenepa ¿Cómo te pueden ayudar A ti en tu caso? ¿Cómo te ayudamos? Sí bueno Pues al principio Yo necesitaba ayuda ¿Verdad? Monetaria Pero pues por Verdad Por trabajo y eso Logré conseguir el dinero Para poder costearme El viaje Y la estadía Así que por esa parte Estoy bien Ahora Una de las cosas Que sí me gustaría Que me pudieran ayudar Es comunicarnos Con recreación y deporte Específicamente Porque El mundial se celebra En semanas Donde yo trabajo Porque yo soy maestro Yo doy clases Y pues significa Que tengo que Faltar días al trabajo Y eso implica Que no voy a cobrar Entonces pues me he tratado De comunicar con recreación Y deporte Para ver si me pueden dar Una licencia Que me permita Ausentarme el trabajo Y que no me descuenten Que sea ¿Verdad? Por representación Para poder ir a competir Sería realmente eso O sea no estoy pidiendo más Además de que pues Areco y yo también Me imagino que Areco Están a toda disposición Si alguien nos quisiera Auspiciar o algo Por el estilo Pues estaríamos abiertos También A ese tipo No nos negamos a eso Pero por lo menos En mi parte Yo me conformo Con que Se pueda llegar A recreación y deportes Que me permita Hacer esa carta Para que me pueda Excusar Esos días Que voy a estar Compitiendo Sí mira Yo creo que ¿Verdad? Y en la línea De todo esto Que tiene que implicar Con Auspici Y toda la vuelta En Puerto Rico Si en verdad Voy a hacerme una pregunta Antes de llegar Mi comentario Ya han habido jugadores Que han ido a la mundial De Pokémon en Puerto Rico Porque yo conozco Por lo menos Con urge En el Armed Hearts Se que se ve Records Cocha Cuéntame Hableme un poquito Yo creo que Pocha Ha sido Por el 2014 Por el Vill 지금 El único que ha clasificado No se si se grasa El año pasado Que en esto Partono ¿Me puedes confirmar eso? No se si se grasa ¿No? Sí, creo que de BGC El único que ha clasificado ha sido Pocha Y de TCG ahí desconozco De TCG no sé nada honestamente Sí, yo sé que en TCG siempre han habido varios Que siempre han participado en las Grands Mundiales Y se han llegado bien lejos Y pues obviamente Este año pues tenemos varios Tenemos bastante por un de Puerto Rico que va para la Mundial Y verdaderamente estoy bien Yo lo digo de corazón Como Pokémon Professor, como colega Como amigo y como persona que crea contenido Estoy bien orgulloso de lo que ustedes han logrado Hasta el sur de hoy, de que se puedan Estar representando a Puerto Rico Y que se fajen para ir como lo han hecho hasta ahora En verdad, los props Honestamente tienen mis respetos total En esto de la competencia Y es importante mencionarlo Que en Puerto Rico siempre ha habido Representación de hace muchos años Ya en lo que tiene que ver Con Pokémon y las Mundiales Cuando muchos se fajan para cualificar Y lo logran Así que es importante Que esté claro Que esté claro eso Este Porque obviamente ustedes se han fajado bien duro Para lograrlo Y es mucho dinero envuelto Cuando hablamos de este tipo de viajes Este tipo de De oportunidad Que ustedes mismos se están dando Porque Los que viajaron a diferentes regionales Y diferentes eventos así especiales Fueron ustedes mismos No fue nadie más Ustedes Para ustedes Para ustedes intentar lograrlo Y el que lo hayan hecho De verdad Me da muchísimo gusto Y estoy bien contento por eso De verdad Que de corazón En años Yo no veía tanta representación De Puerto Rico Este Al sol de hoy Y eso para mí es un súper orgullo Tenemos un niño Que va a estar participando Verdad Este En la Mundial de Pokémon Y verdadera Para mí eso es un orgullo De verdad Que yo bien contento con eso Así que Pregunto ¿Pueden anunciar su número de teléfono Para mi VTH móvil Algún email o algo O lo pongo en el Spinkomen Usted me dice ¿Ustedes son los jefes? Sí Lo voy a poner en los dos Pero por si acaso Mi número de teléfono Es 939-464-9185 Ahí me pueden tirar Para los bizcochos O para los donativos De ATACHE móvil ¿Verdad? Y Kenepa ¿Cómo te pueden conseguir Alí Papi Yo? Sí En mi caso Pues te puedo dar Mi número de teléfono Como mi email Mi email sería Kenestirado K-E-N-N-T-H Tirado el apellido 21 Arroba gmail Punto com Ok Y el número de teléfono Sería el 787-210-4128 Oye Pregunto ¿Estás nervioso? Estamos nerviosos Hay nervios Hay nervios Y más con la preparación Lo que falta son 15 días Faltan ya Para meter mano Sí Al momento que grabamos El video Estos faltan como Dos semanas Los nervios Los nervios Están ahí Activos Y más En la misma práctica Como que Estaré puesto Para el problema Estaré al nivel De competir Con los mejores Del mundo Esos nervios Están ahí Presentes Definitivamente Qué duro Y tú Qué nepa Háblame Sí Los nervios Los nervios Siempre están Y para la preparación Pues Esta es la semana Donde apreté Porque técnicamente Me tomé Un mes de vacaciones Ok Donde no toco el juego Entonces ahora es como que Bueno queda poquito El equipo que ya tenía Pues tengo que actualizarlo Entre otras cosas Entonces estoy como que En esa crisis De De buscar la pieza Que falta Guau pero eres un maestro Y tú un mes de vacaciones Papá Te admiro Oíste Este tipo tiene Es que hacía falta Nivel confident God God level Es que hacía falta Hacía falta Porque Técnicamente Temía que me fuera a saturar Por eso que te había comentado Entonces ahora Le estoy metiendo Y además de que Como dijo El meta es tan volátil Que a lo mejor Yo me preparaba Y tenía un equipo Hace un mes Y ya cambió Y de aquí Pues viene y cambia Y ya cambió Entonces yo dije Pues no me voy a matar tanto Lo voy a coger relax Cuando ya se está acercando La semana Aprieto Entonces ahí vuelvo Te confirmo Que hace un mes Tenía team para el mundial Y ahora mismo Estamos aceptando donativos De equipos para el mundial En mis DMs Por favor Ok Quiero decir algo Rapidito último Y tengo que decirlo Porque verdaderamente Cuando me enteré Salí bien contento Con el tema Y No podía creer Que fuéramos A volver Como Cal Basic O sea Estamos hablando De que Recientemente Anunciaron la regulación H Que comenzaría Entiendo que es El 31 de agosto Y termina el 5 de enero Esto es regulación H Esto quiere decir Cada vez que pasa Un cierto periodo de tiempo Nintendo Digo Perdóname Game Freak Pokémon Actualiza lo que son Las reglas Las reglas Regulaciones Las reglas que tienen En el competitivo En ese periodo de tiempo Y ahora Estos me dieron Fue como que bien Curioso Porque van a volver A la regulación Como si fuera A hacer un reset Y van a empezar De cero En la regulación H Y eso quiere decir Que ahora no se van a Poder utilizar Pokémon legendarios Ni Pokémon paradox Y nada A la vuelta ¿Cómo ustedes Cuando se enteraron De esto específico Reaccionaron? Como que les motivó Un montón de gente Estaba motivada Mira a ver A Regu En verdad A mí lo que me hizo Fue añadirle sal A la herida Porque Ese Regulación Está tan dura Y nosotros Estamos estancados En esta regulación O sea Lo que me dio Fue Un poco de depresión No te voy a mentir ¿De verdad? Pero ¿Por qué? Porque ¿No te gusta El hecho de que Estás acostumbrado Allá a la vuelta De los paradox Y todo eso ¿O es porque Realmente Es un nuevo Challenge Empezar de cero Con algo Es que Este formato Genuinamente Me parece El peor formato Que he jugado En mi vida Si no Uno de los peores Así que Ver que ese formato Se ve tan fun ¿Verdad? Se ve tan bueno Es un poco molesto Porque tenemos que esperar O sea Vamos a jugar el mundial Con este formato Y ya después del mundial Es que podemos jugar Un formato bueno Es como que Es un poco molesto Me imagino Me imagino ¿Y tú ¿Para qué opinas? Pues mira Cuando lo anunciaron Me sorprendió Primeramente En una parte Me sorprendió En otra no Porque en una Me sorprendió Porque muchos Estábamos especulando De que iban a O venía una lista De baneo O venía Por así decirlo El doble restringido Que era lo que se especulaba Claro Pero en esa parte Yo no estaba tan de acuerdo Con lo del doble restringido Por los años Que faltan todavía De este juego Ya que pues Se espera que para el año Que viene El título que venga Es Leyendas Leyendas Sigardes Eso se esperaba a finales Eso es lo que hay Correcto Pero yo no creo que No, no Exacto Por eso Por eso Que como ese no va a ser Competitivo La décima generación Vendría ya para ese 2026 Probablemente Entonces Pokémon normalmente En su historia competitiva Ellos tiran Como que Ellos duran 3 años Por ejemplo El mundial del primer año Mayormente es National Dex Es decir Los Pokémones Normalos Básicos Ya para el segundo año Te introducen a los Legendarios pequeños Que son como que Suic Un Enta Y etc Y en el tercer año Es que te meten A los restringidos Que pasa Que en este año Digo En esta generación Es distinto Porque el primer mundial En vez de jugar así Con los Pokémones Básicos Como es la regulación H Por así decirlo Metieron directamente A los legendarios Y ya en el segundo año Para este mundial Metieron los restringidos Y es como que Entonces Que queda de aquí a allá Más que van a trazar Un año El competitivo O sea Le van a añadir un año Y Pues En esa parte No me sorprendió tanto Pero Como dijo Arecu Se ve divertido La regulación Lo único malo es eso Que estamos Estamos Encerrados En este Formato De Regulación G Porque es el del mundial Además de que todavía Hay torneos Que se juegan En agosto Que te dan puntos Para la temporada 2025 Que se van a jugar En esa regulación Entonces Es esa ansia Que tú quieres jugar Algo nuevo Pero no puedes Como cuando te compras Un Tus papás te compraban Un juego Pero tenías que esperar Llegar a tu casa Para poder jugarlo Pues así Sí La verdad Es que yo Cuando lo vi Estaba bien contento Así genuino Y soy sincero Este me entusiasmo Muchísimo Poder volver al origen Porque la verdad Es que Vamos Yo soy un jugador casual Yo juego bien Pero soy un jugador casual Y no tengo maybe el tiempo Que manda poder estar Todo el tiempo al día Con el meta Y toda la vuelta Y tal vez Al principio Cuando se le pide el juego Pues con la fiebre Uno viene Y le mete Tú sabes Porque es la verdad Uno se pone el día Hacer su pokémoncito Para jugar con los muchachos En directo Y toda la vuelta Y estaba cool El hecho de volver A regresar al origen Porque pues Yo tengo un montón De pokémones Que están súper duros Que no quedan opacados Por lo que son Los legendarios Y los pokémones paradoxos Definitivamente Opacaban bien duros A pokémones Que son más sencillos O sea Regulares Literalmente Ahora Gracias a esta regulación Van a revivir Los pokémones tipo Agua Y los pokémones tipo Hada Porque ahora Utilizar otro tipo Agua Que no fuera El Shifu Rapid Strike Que era Sabes Era absurdo un poco Y utilizar otro tipo Hada Que no fuera Flutter Mane También era Un poco absurdo Claro Y la variedad De pokémones que existen Es un montón O sea Hay un montón de pokémones Pero llega un punto A Donde ya no servían Porque los paradoxos Y los legendarios Pues obviamente Son pokémones Que son ya Clasificados como superiores Y son más O sea Son mejores So Nada Queda un punto Donde pues ahora Podemos traer A esos Luxray A esos Heracross Sí, pero no te creas No te creas Esto normalmente Pasa en todas las regulaciones Porque uno empieza Con mucha expectativa Pero después Tú te das cuenta Que hay unos pokémones Que por eso es que Se llama Meta Que dominan un montón Y ahora mismo Estamos celebrando Estamos celebrando De que van a haber Un montón de pokémones Pero ¿Qué pasa? Está arreglado Y está incinerado No, claro Y los donzos Los donzos de la vida Y los Y los Gordengo ¿Sabes? Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo juego Pokémon Papillon No sé Como que estamos Estamos contentos Pero si incineró Al contra Lo restringido Claro Estaba Número uno En uso Imagínate Si un restringido O sea Va a dominar O sea Va a ser Aunque es un Está bueno Tráemelo No importa Tráemelo La verdad Es que yo Me entusiasmo Porque Vamos a ver Claro Fuera de todo Todo tema Yo soy fan De Pokémon O sea Yo vengo jugando Estos juegos Desde que salieron Llevo años Haciendo contenido De Pokémon Y yo sí sé De Pokémon O sea Hablar con alguien Que sabe de esto Y digo Muy humilde Porque en verdad Ustedes son los maestros Pero lo que te quiero llevar Es que sí A mí siempre me gustó Esta vuelta Y ver de regreso A Pues sí A esos diferentes Starters Que maybe No pudieron resaltar Como por ejemplo Un Faraligor Que están ahora En nuestra generación Por el DLC Y pues está cool Verlos de regreso Verlos en el competitivo Que tengan un chance De brillar ¿Me entiendes? Está chulo A mí me motiva En verdad De todo corazón Estoy contento Estoy contento Tú sabes que yo pensé Que iban a tirar Una regulación Sin teracristal Probablemente eso Yo espero que Pudiera Más adelante Probablemente sí Dentro de seis meses O siete o ocho meses Cuando ya no les queden Regulaciones Maybe antes de la de W Restringido Metan eso Yo la estoy esperando Por lo menos ¿Tú crees? ¿Qué le va? Mira a ver ¿Tú crees? Sí Yo creo que hay Dos formatos Que pudieran hacer Uno es ese Es sin la mecánica Y la otra Que hay gente Que dice No eso nunca lo van a hacer Pero ya no hay excusas Para eso Que es los pokémones míticos Los pokémones míticos Nunca han sido usables En competitivo Por así decirlo De manera oficial Y mucha gente dice No La razón es porque Como son pokémones de eventos No todo el mundo Los puede tener Porque No son pokémones Que tú consigas Pasando la historia Sino porque Fue un evento específico En una fecha fatal Pero ¿Qué pasa? Ese argumento se cae Cuando hablamos De que para el mundial pasado Se podían utilizar Pokémones como un chifu Que si tú no tenías Pokémon espada y escudo Y habías comprado el DLC No lo podías usar Correcto Si no pagaste el DLC No lo podías usar Eso es así Claro Igual que Hay pokémones que salieron En el juego de Pokémon Legend Arceus Y que si no tienes el juego No lo puedes pasar No lo puedes usar O sea cuando vienes a ver No debe ser un issue ¿Entiendes? Porque es parte Del concepto del juego Tú decides y lo Y volvemos Maybe alguien lo compró Y te lo transfirió a ti Pues porque Eso yo siempre A pesar de todo Aunque tú no compres el DLC La actualización que hacen Permiten que tú puedas Tener el Pokémon Si te lo envían ¿Me entiendes? Eso que como que No viene siendo un showstopper Al final del día Es parte del concepto Pero está bueno Tú sabes Y te entiendo Da par de cool Un último mensaje Que le quieren dar A los muchachos A la comunidad A todo el que ve El contenido de Caribbean Gamer ¿Qué quieren decirle? Mira Belareco Zumba No si Definitivamente Pendiente al mundial Que van a estar Streamando lo del 16 Al 18 En el canal oficial De Pokémon Nada Apóyennos En verdad que Esto de que Los poricuas Se clasifiquen Tanto a un mundial O sabe Que representen En este departamento Como son los esports No es algo que pasa Todos los días Y menos en Pokémon So En verdad Apóyennos Que yo sé Que vamos a representar ¿Qué te opinas papá? Zumba ¿Qué quieres hablar ahí? Aquí toma Me uno a las palabras De Recu Nos tienen que apoyar Porque nosotros Técnicamente Estamos representando Puerto Rico Somos muchos jugadores En un país Bastante chiquito Donde estamos Clasificando De la manera más difícil Que en comparación A otros países Y como Como dijo mi compañero Este Estamos súper emocionados Vamos a dar lo mejor De nosotros En diferentes categorías Ya mencionamos Tcg, BGC Y también Categoría de Master Juniors Como en Seniors Y Toda persona que Verdad que Se siente inspirada Por nosotros Por jugar Son bienvenidos A acercarse a nosotros Que nosotros siempre Los vamos a ayudar Porque esto es Lo bonito de Pokémon Es que se forman amistades Se forma una comunidad Bien bonita Si no no Soy testigo de eso La verdad es que La verdad La comunidad de Pokémon En el tiempo que estuve Trabajando como Pokémon Professor Fue un amor De verdad Y Es una comunidad Que se une bastante Que juegan entre ellos Y la pasan muy bien Así que si algún día Quieres jugar Pokémon competitivo Y quieres aprender Hay muchos maestros Hay muchos recursos disponibles Este Y Bueno Ganas Tenerle ganas Para que puedan trabajar Y meterle Porque en verdad Yo que no soy Un jugador competitivo A mi me gusta Y Con el poco tiempo que tengo Me dio unas curaditas Más buenas Así que A mi la persona Me gusta Y con esto me despido Arecu Gracias un millón Por haber sacado de tu tiempo De verdad Gracias a ti Por decir que si No dejarme arrollado Gracias a ti también Papá Por haber participado Y haber estado acá Conmigo De verdad Que Sacar de tu tiempo Para esto Para mi Significa muchísimo ¿Me escuchaste? Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Sí Muchas gracias por la invitación Aquí estamos A pesar de que se fue la luz No, no Pero Lo sacamos Olvídate Eso fue algo En cierto punto Un poquito improvisado Por decirlo de una manera Porque yo estaba ansioso Y tenía muchas ganas Tengan un momento dado De exposición Y mira Toma Hacemos esto Hacemos lo otro Cuéntan conmigo Para lo que ustedes necesiten Porque al final del día Yo crecí Siendo ¿Verdad? Este Creable de contenido De Nintendo Y de Pokémon Todo el mundo me conoce En PR por Nintendo Y Pokémon Esa es la que hay Y pues A mucha honra Y mucho orgullo Porque yo soy Una Yo soy uno de los creadores De contenido de Puerto Rico De los pocos que hay Que consume Pokémon Que sabe de Pokémon Y sé cómo se ve Hasta este revolución Así que Agradecido un millón Espero que les haya gustado Este contenido Recuerda darle like Compartirlo con tus amistades Si tienes la oportunidad De hacer una donación A cualquiera de los dos muchachos Los teléfonos van a estar En la descripción de este video Recuerda que también Arecucre va a tener Una venta de bizcochos Si quieres accederle Si quieres ayudarle Bueno De lo que podamos hacer Para ayudar a estos muchachos Estamos más que a la orden Y si eres una tienda Eres algún tipo de comercio Que quieras auspiciar A este tipo de creadores Digo A este tipo de jugadores profesionales Porque lo son Bueno Están más que abiertos A que ustedes puedan acercarse a ellos Y ahí está su información Puedan comunicarse Y maybe puedan auspiciarlo Puedan ayudarlo Porque el apoyo hace falta Volvemos Mis redes son de ustedes Y lo que quiero es Que echen para adelante Y verdaderamente Puedan lograr Las cosas que Maybe a mí Un pasado me hubiese gustado lograr Y como Maybe a mí no se me da Porque verdaderamente No tengo la cabeza Para mi teléfono competitivo Volvemos Mis redes son de ustedes Y lo que yo puedo hacer Para ayudarles Es más que a la orden Así que espero que hayan En todo este video nuevamente Se me cuidan Y hasta la próxima Los quiero Se me cuidan Bye